Buenas a todos, aquí Riven, y como prometí, estoy de nuevo en Let's Play Minecraft, iba a decir, Dreamfall. Si mal no recordáis los fans de esta saga, que sois como dos, dejé el juego aquí, y aquí estoy. Antes he estado mirando los ajustes del micrófono y sí, sí que me he fijado que hay como un ruidito extraño de fondo que alguien comentó que había en los vídeos del Minecraft. Lamentablemente no pude hacer nada con ello, y me está sonando el móvil. Genial. ¿Qué decía? Eso. Que hay un sonido de fondo, pero no pude eliminarlo de ninguna manera. Así que lo siento si molesto demasiado. Pronto, la semana que viene, como mucho, tengo que comprarme un micrófono nuevo, porque, como dije, saldrá el Skyrim y quiero hacerlo con sonido. Bueno, este micrófono de momento me convence, pero el problema es que los auriculares son malísimos. Y no quiero tener auriculares malísimos. Bien, aquí hemos llegado al hotel este y teníamos que preguntar por alguien, no me acuerdo quién. Nada. Está cerrada con llave. Si mal no recuerdo, había que saltar aquí debajo. Me acuerdo que la primera vez que me pasó el juego, perdí un montón de tiempo en esta fase, porque... Rafa, cuando te encuentres te mataré a besos, y haré que me compres unos zapatos y unos pantalones nuevos. Y una taza de café caliente extra grande. No, qué pijos somos. Recuerdo que perdí un montón de tiempo aquí porque no comprendía muy bien qué había que hacer. Sí, esta era la zona. La típica situación de un juego donde tienes que volver y hacer cosas en un sitio cerrado, todo el rato viajando por la zona. Ahí había un perro, creo. Bueno, da igual. Esto está cerrado. ¿Sep? Uy, 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 uy. Sangre. O pintura roja. Una puerta trasera. Seguro que Red ha entrado por aquí. Esto... Es un candado digital. Parece bastante nuevo. Es un candado digital. Parece bastante nuevo. Lo sabía sin tu ayuda. Inútil. Baja. Ahora hay que volver porque... Si mal no recuerdo, el asiático ese, seamos políticamente correctos. El asiático ese tenía un... Un abredor de candados. ¿Cómo demonios se llamaba esa cosa? No sé. No se me ocurre ahora. Sí. Gráficos del 2006. Atravesando... Vigas de metal con los brazos y piernas y demás, demás, demás. Me gusta el nivel de detalle del juego. Es decir, las ventanas están muy bien hechas y a veces hasta se ve que hay algo dentro. Fijaros. Se ven luces dentro. No todos los juegos de hoy en día tienen eso. ¿Veis que hay como una cosa roja? Detalles, detalles. Sí, aquí. Mi chino es una mierda. Mi chino es el una mierda, señoles. Lo siento. ¿Dónde estaba, de hecho? ¿Era esto China o no? No me acuerdo. Hola. Hola. Ah, tú volver. ¿Qué necesitar ahora? Ganzúa, esa es la palabra. Drogas no quiero. Tengo que abrir un candado electrónico. Oh, mucho emocionante. ¿Entrar en casas de otros? Muy bien, muy bien. Tú no dar explicaciones. Yo no decir nadie. Pero siento, no puedo ayudar. Ganzúas no quedan. ¿No has dicho que podrías proporcionarme cualquier cosa menos drogas? ¡Ja! Tú hacer gracia, chica. Caer bien a mí. Vale, vale. Yo puedo tener algo para ti. Reparada, pero como nueva. Ser más, mejor que nueva. Abrir mayoría de cerraduras fabricadas últimos 15 años. Me la quedo. ¿Cuánto es? Tú esperar. Yo no viejo chocho caritativo. Esto no ser barato. Ser única que tengo. Tú buena clienta. Pero en Venice, ganzúas valer más que dinero. Sí. Así que resulta que tienes una, pero no quieres vendérmela. Pues gracias por nada. No correr. Tú caer bien. Tener valor. Yo querer ayudar. ¿Tal vez poder hacer cambio? No tengo nada que pueda interesarte. Solo mi móvil. No, móviles no. Ya tener demasiados. Baratos, fabricados, china, gran calidad. ¿Y qué es lo que quieres? Dame una pista, por favor. Móvil poco interesante. Pero mis clientes ser muy paranoicos. Gustar ser invisibles. Si tú poder hacer invisibles a móviles... ¿Algo así como... Camuflaje para móviles? Sí, sí. Eso tener gran valor para mí. Valer tanto como mi última ganzúa. Así que eso. Creo... Tú, venir y comprar. Mejor tienda, venís. Cállate, tío. Se ha callado, de hecho. Creo, y solo creo... No, esa tecla no era así. Ahí está. Que tenía una mierda de esas en el móvil. ¿Cómo puedo llamar a...? Tú comprar ahora algo. Mejores precios. Garantizada. A ver. Zoe, ¿eres tú? Sí. Sí, soy yo. He descubierto dónde estuvo Reza anoche. Fue a un sitio llamado Hotel Victoria, pero necesito tu ayuda. Por supuesto. ¿Qué necesitas? ¿Programas? Estoy intentando comprar una ganzúa a un comerciante, pero no quiere dinero. Quiere software. Tengo programas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Recuerdas el camuflaje que me pasaste? ¿Podrías darme una copia que funcione con otros móviles? El mismo no. No se lo daría a cualquiera. Pero tengo otro programa de camuflaje. No es tan potente como el tuyo, pero es bueno. Te lo estoy enviando mientras hablamos. Estoy segura de que le gustará en cuanto lo vea. Es bastante chulo. Lo tengo. Gracias, Liz. Eres la mejor. Tú lo has dicho, querida. Buena suerte, ¿vale? Hasta pronto. ¿Tú comprar ahora algo? Mejores precios. No está mal, no, la amiga esa. Vení, me compré. Ojalá tuviera yo una, sí. Mejor tienda, vení. Ya voy. Cállate ya. ¿Tú tener algo que vender? ¿Algo bueno? Tengo justo lo que necesitas. Es un pequeño programa para un móvil y para cualquiera. Camufla el teléfono y dificulta su seguimiento por parte del ojo en el cielo. Interesante. Algo así ser difícil de encontrar. Tú enseñar. Voy a transmitírtelo. Muy bien, muy bien. Esto ser muy práctico. ¿Dónde conseguir? Yo nunca ver nada parecido. Esto hacer muy felices a mis clientes. Bien. Entonces, trato hecho. Sí, sí, trato hecho. Aquí tener ganzúa. Un placer hacer negocio. Gran placer. Eso no es una ganzúa, es un dedo. Ah, sí, es una ganzúa. Bien, tengo una ganzúa. Me siento un pícaro del wow. Muah, ja, ja. Ja, 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 ja. Yo pensaba que mis bromas eran malas. Momento, Joker. Bien. Deja Vu, creo que me suena esto. No te estanques contra las vallas esas. Salta. Hace falta poner un sonido así típico de los videojuegos. En plan. No puedo empujar la pared. Y sí, estoy hiperactivo hoy. Porque por primera vez en dos semanas he podido dormir bien. Así que no estoy dormido. No me voy a distraer tanto. Y haré sonidos raros con la boca. En plan. Subamos. Arriba. Iba a decir subimos. Pero bueno, dije subamos. Sugerencia. Tengo una ganzúa. No hagas eso, inútil. Haz. Esto. Usar. Uy, ¿y cómo funciona esto? Ah, vale. Ah, ya lo pillo. Tengo que tener esta. Iba a decir una palabrota aquí. Y. No. Y esta. Aquí. Y aquí una. De estas. Y una de estas. Así no. Así, ¿por qué no? Y me falta una. Ah. Mierda sea. Me falta una de estas aquí. Bien. Y creo que. Ya prácticamente lo tengo. No es maravilloso. Vale, creo que he fallado bastante mal. ¿Qué demonios acabo de hacer? Vale. Así. 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 Me siento inútil. ¿Qué estoy haciendo? Bien. Eh, no. Bien. Soy listo. ¿Cómo se guardaba en este juego? A ver. Recuerdo que ahí había un perro, así que tengo que ir agachado. Un perro guapiado. Parece estar acostumbrado al tren. Ni siquiera pestañeado que se hace duele estrépido. Cállate. Tengo que esperar a que pase un tren ingenioso. No, no lo es. Por eso me gustan más los gatos. No, por eso no en realidad simplemente me gustan más. Ábrete. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Tren. Quiero coger el hacha. Es mío. Ahora me voy. Adiós. Tengo que dedicarme a doblar los videojuegos. Imaginaros que sustituyera el sonido de la lluvia por un sonido equivalente proveniente de mi boca. Es una perspectiva horrible, ¿verdad? Bueno, pero sería divertido. A propósito, ¿cuánto estoy grabando? Oh, bien. No he cronometrado exactamente, pero más o menos creo que estoy grabando como... Lo siento, estaba distraído porque tengo llamadas perdidas. Bueno, supongamos que haremos capítulos de 15 minutos ahora, porque los de 27 la gente se frustra y no los mira. Música. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Romper una de estas paredes? Eh, digo, ventanas. Música. No me acuerdo lo que hay que hacer ahora. Mmm. Ah. Ah. Ah, espera. Espera. Ahí debajo había otro sitio, creo. No sé, no me acuerdo. Mmm. A ver. Bueno, esto no, pero... Después de cargando. Carga. Aquí, a lo mejor. Sí. Pues me recordaba a Frodo en este momento. Claro. Sale luz de esa ventana entablada. El problema es... Ah, vale. No hay problema. El problema está resuelto. Resuelto. Más. 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 Bien Suficiente Creo, no sé Tiene una barrita metálica en el costado Parece que está conectada a la ruedecilla Que no quiero ninguna ruedecilla Quiero subir Y ahora romper Rompelo Bien, no la has dado Bien, sí que la has dado Y chicos y chicas Indefinidos y demás Aquí voy a cortar Este maravilloso capítulo de Dreamfall Sin embargo Voy a continuar grabando exactamente Después de terminarlo O sea, de cortarlo Por lo cual tendréis un capítulo Bien pronto Porque ahora viene la parte interesante del juego Porque ahora va a pasar No os lo voy a decir Spoilers Como siempre Comentad mis vídeos Favorecedlos También mi canal Suscribiros al canal Eso os agradece siempre Y pinchad en la publicidad Si no sale en este vídeo Seguro que saldrá en alguno anterior También cuenta O como os plazca Como siempre Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!